Cava, terminó el paro de subte y analizan más medidas. El servicio estuvo interrumpido entre las 6 y las 9. Metrodelegados definirán cómo continúan el plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada de trabajo para estar menos expuestos al asbesto. Hace 5 años nos enteramos de lo que padecemos desde hace 30 y queremos que de una vez por todas se resuelva, saber cuándo esto se va a terminar, cuándo van a sacar todas las bestos de subte, que sabemos que no se resuelve de un día para el otro, que van a demorar 10, 15 años, pero queremos que se empiece a trabajar para eso.